Tiene en tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes como de niño Que no han sentido ningún cariño Tus ojos tristes como de llanto Tiene en tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes como de niño Que no han sentido ningún cariño Tus ojos tristes como de llanto Ay, si no voy a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de los ojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tiene, ojos que tiene Sabor de llanto No, 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 no Ay, si no fuera perdíte tanto Yo te pidiera vivir de los ojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen Sabor de llanto Ojos que tienen, ojos que tienen Sabor de llanto Ojos que tienen, ojos que tienen Ojos que tienen, ojos que tienen